Una noticia triste, una noticia que impacta la muerte de Magdalena Ruiz Guiñazú. Tenía 87 años y acaba de conocer su muerte, obviamente con una enorme trayectoria como periodista, traductora, escritora, ni hablar. Lo sabés, la conocés, pero además muy vinculada a su imagen. Y así quedará en la historia en la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Participó de la CONADEP, denunció la desaparición de personas en la última dictadura cívico-militar y fue parte fundamental de los derechos humanos. Así se la va a recordar por siempre también en la historia de la Argentina. Obviamente su extensa trayectoria como periodista, como escritora, recibió una innumerable cantidad de premios. Y prácticamente en la mañana de la radio ella era la dueña de un espacio que se transformó después en un clásico. Y lo fue durante muchos años hasta que decidió descansar, hasta que decidió que el horario era muy duro. Ella misma lo dijo y se dedicó a otras cuestiones. Pero bueno, aquí está el recuerdo de Magdalena. Se acaba de conocer su muerte.